Bueno pues vámonos, una rolita que tenemos a dos voces, a peticiones sociales y organizadores Vamos a entregarles el tema que nos dice, el tema que lleva por nombre, esta noche Algo de la música que se fabrica aquí en Puebla señores, el tema que nos dice, bailando, me enamoré Que bonitas guitarras señores, tema nuevo, disco nuevo Vamos a empezar a bailar el tema que nos dice, bailando, bailando, me enamoré Tema nuevo, disco nuevo, con quien El patichul A lo bonito ingeniero, venga ese sabor Tómele papá, sin miedo al éxito Tiene ritmo Tengo ese sabor Esta noche nos acompaña el sonido Fantoche Neto Venga el ritmo Que bonita rola Tema nuevo, disco nuevo Sonido un arrucé Con quien El del patichul Que bonitas guitarras Ya llegó mi compadre Neto, sonido fantoche Allá nos vemos el Marce, es una asesinita Catacruz Guerrero Pájela Dale bonito Chíngate un cachito neto O como dijo Mari Martínez Chíngatela toda Sonido fantoche Dale bonito Ajá Venga el sabor La organización de señores Esprimo López Con los señores Conga En los reyes de la noche Discuentra Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Venga el sabor Calle con mi pequeño Zompita Y la banda de Zoniki Venga el sabor De Santa Clara somos La mamiña mexicana Juan de Locos Santa Clara La bella La maldita Te vas a acompañar Gárbara TV Procesor Hacer Conecto Péxicas Sonideros De ahí Venga el sabor Que triste es que miras Y saber a dónde ir Pero más triste es amar Y poder decir Juan de ti Y Chiquita Laurita Para los primos Los niños buenos Y por cierto Caraceleros La familia Venga el ritmo Procesor Hacer Cotorrito El sabor De mi tierra Para la organización de misteriosos En los reyes de la luna Para el dios Cusito Chinaco Por el guacho El paquete Y el fer El sabor Viene mi cojera Ramiro El papi chulo Venga el sabor Vamos 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 Cumbia 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 Chulo de gracia Se llama Bailando Me enamore Otra vez Saboroso Con la voz de ardilla Panzona Y que suene de maravilla Todos los misteriosos De los reyes Salsa El papito Chilago Y el bochano 100% Con pie El, 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 el papi, papi chulo El, 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 el Y los hermanos Mesa Ándale para el sonido majestad hasta New Jersey Y Javiercito Un saludo para Javiercito de Nueva York Unido Carrusel Unido Carrusel Unido Carrusel Tema nuevo, disco nuevo Bailándome en la mujer Sabroso Carrusel Carrusel Bueno pues un temita de estreno Muchas gracias al grupo Los Chupetones Por confiarnos en su música Y bueno pues que te mandan chingón Bailándome enamoré imagínate nada más Porque dicen que de la vista nace el amor Así es que bueno pues muchas gracias